Madre mía, está inseguro con lo seguro que está. ¿Qué pasa en las redes, señor Ruskin Pimentel? 49 años haciéndolo con mucho cariño para usted. Usted no se puede perder este ratito de las redes sociales. Vamos a hablar de Candy Flow. Ponga la foto ahí de Candy, la amiga de este programa. A esta hora, Ruskin, yo comiendo, hermano, estoy con tanta carne. No, 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 señor Bo. Es de buen gusto y hoy es viernes. La amiga de este programa, Candy Flow, en breve vamos a hablar de nuestra amiga Candy Flow y su esposo, Luis. Gran amigo. Mira, mañana, mañana sábado, en mi pueblo de Vallaguana, vuélvete loco con tu mujer y no la mate en la iglesia del séptimo día, adventista, ¿verdad? Allí va a estar nuestro amigo dando una charla. Le invitamos a todos a que pase por allá. Ese que Vallaguana ya va a tener su canal de televisión. Sí, así me cuentan, que toda la provincia de Monteplata... No, Marruz, tú sabías, hermano. Me cuentan que toda la provincia de Monteplata tendrá un canal de televisión, me cuentan. Mira, eh... Aquí quieren una campaña de valores, pero él ha hecho esa campaña en el país entero. Solo. Y la vicepresidenta, a quien yo sigo y quisiera que fuera presidente... No, no, ella lo ha ayudado, ella lo ha ayudado. Dios mío, ella lo ha ayudado. No, no, no. Te enfóquenlo, te enfóquenlo. ¿Cómo va a ser? Ay, no. Oye, pero... Ay, no, ay, 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 ay. Ni un peso. Ay, ay, ay. ¿Cuándo es loco? Mira, hablando... No, pero está loco, eh. Hablando, hablando de... Vice, vice, prometió apoyarla. Ella prometió apoyarla. Ay, parece que los políticos... Mi vice, mándeselo junto, mi vice, mándeselo junto, que usted tiene condiciones presidenciales. No se haga la loca. Y mire, que no se haga la loca. 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 Don Grimer dijo... Atención. Ven, enfócame, ven, que yo se lo voy a decir, ven. Ok, díselo. Díselo. Pero yo soy responsable de esto. Sí, sí, sí. Díselo. 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 producido las mejores medallas así será en el fútbol quiero bajar el play de báquebol ella también muy bueno muy bueno potencia andaba por allá mira esto es parte del equipo los muchachos mira esta parte del equipo los muchachos algunos son jugadores señores esto es división número uno la misma división de los de los jugadores grandes y división pero mira igual este señor se llama matías él es el profesor el dirigente el entrenador español no es argentino argentino queremos darle la bienvenida a este señor a nuestro pueblo porque viene porque viene a aportar muchas cosas positivas al pueblo y al país es un entrenador que viene de equipos de europa de primera y segunda división pero te van pero yo buscando buscando fotos de mi amigo matía quiero recomendarle a mi amigo matía que quite esa matía mira tú eres un hombre serio y te queremos aquí en la cuestión del fútbol pero tú no puedes estar de sexy voy a pero se nota de mucha alegría cuando dice que los muchachos son hermosos y esas cosas lo digo con alegría queridos compañeros son hermosos los muchachos las mujeres se han vuelto locas y y con boricuas ahí venezolanos colombianos hay avť翻ed oh no hay gorico cuando depende a cardícepta míralo cómo es súper candy flow miren con el próximo blog vamos a tener que hizo y es candy flow es una de las y instagramers más influenciadoras tiene 1.3 millones de seguidores en su cuenta de ¿A quién le gusta a los dominicanos? Sí, sí, Iván Ruiz, no entiendo eso. Corpulenta, corpulenta. Mi estereotipo de mujer es delgada, sin muchas cosas. Siempre ha sido así. Tenga con qué sentarse. Bueno, el caso es que Candy Flow es muy famosa en Instagram, influencia mucho, pero Candy Flow rompe algunos esquemas y me encanta Candy Flow. La felicito. Vamos a ver, va, un momento. Una de las cosas que hace Candy es este tipo de cosas con su esposo, Luis, el de la peluca, que ahora tiene un peluquín. Vamos a escuchar. Para todos, bendiciones, para todos. Nada, ya llegamos. Ya llegué porque... Él me tiene muy harta, inglés sin barrera, hay inglés sin barrera, hay todos sin barrera, lucha sin barrera, pare de sufrir, peluquín sin barrera. Señores, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. La estrella, Luis, la estrella. Lo grande es que Julio dice que entonces el chapeador es él. No, 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 no. El show sale para todos. Nos vamos a la pausa comercial, no sin antes informarte que en vivo hoy disfrutamos de la...